Empieza a vacarse Ventricelli, busca por afuera, buscar alguna tijera que le permita ganar la primera posición. Bueno, ahí está el frenaje, en las cabeceras que tiene el circuito, mientras la bandera amarilla se agita, porque seguramente van a encontrar alguna incidencia, lo veíamos ahí, al oficial banderillero, todo se neutraliza. Pacecar, señores, para esta neutralización de la final del TC Pista con apenas dos vueltas de carrera, con mucho por delante, todo el mundo debe aflojar el paso. Todavía no se había armado la carrera, el segundo y el tercer pelotón venían de a dos o de a tres. Lo interesante, reitero, la manera en que González defendió el primer lugar y la forma en que atacó Ventricelli en esta curva, en la última curva Ventricelli, desde esta parte, hasta la mitad de la recta, realmente era un sprint, en el cual el auto de Ventricelli funcionaba muy, pero muy bien. Ahora tienen que pasar a velocidad controlada, amaca el auto González para que la temperatura del neumático no decaiga. Estamos viviendo la sexta fecha del Campeonato Río Uruguay Seguros de Turismo Carretera Pista. Tres avances en la retaguardia, en lo poco que tuvimos de carrera. Federico Pérez largó 30, está en el puesto 26. Alejandro González largó 24 y trepó al puesto 20. Y Nicolás Cotiniola del puesto 22 al puesto 18. Lo más importante en la retaguardia, en el último pelotón, en cuanto a pilotos que tuvieron problemas en las series y que decididamente, en la vuelta y media de carrera que ya hemos tenido, cada uno de ellos ganó cuatro lugares. Todavía el Pace Carman tiene a raya a los pilotos. Se puede observar la Toyota 86 con toda la luminosidad que determina que todavía no hay lanzamiento. Hasta que no se apague la luz, no se puede correr. En la novena edición del TC Pista en Posadas retornan Juan Pablo Baruca, Luciano Ventrichelli. El ausente es Ignacio Julián. Y esto sucedía justamente cuando vemos el auto de Federico Linn que queda dado vuelta en el momento de la partida. Y después los distintos roces, un compilado de lo que ha sucedido. Esta es la parte de la última. Hay que encontrar un centímetro cuadrado para meter el auto. Algunos lo consiguen, otros no lo consiguen. Por eso se producen incidencias. Se va a ir la tercera vuelta de carrera y hasta ahora el relanzamiento no se produce. Entendemos que hay una situación de pista. Aceite por lo de Linn es lo que probablemente sea lo que neutralizó la carrera y obliga a los oficiales de pista a trabajar, a secar el lugar. Sí, Marcelo, lo confirman los comisarios deportivos. Justamente por esa pérdida de lubricante es que por razones de seguridad se neutralizó esta competencia.